hey bienvenidos a oxygen not included muy bien gente empezamos con el capítulo número 47 ciclo 974 estamos muy muy cerquita de llegar a los mil siglos en total bien capitulito que vamos a basarlo y a más o menos construir todo o basar todo el capitulito en la construcción y en el farmeo de la briste blowzone bien vamos a venir por acá vamos a colocar velocidad 3 porque son cositas que tenemos que construir bastante bastante no es decir tochas pero son un poquito complicadas a como ya estaban hechas todas las cosas que tenemos bien para empezar vamos este esta generación de oxígeno que tenemos aquí no sé qué va a pasar con eso vamos a ver qué podemos manejar por ahí bien pero lo principal va a ser la construcción que vamos a hacer en esta parte porque hay en esta parte vamos a tener lo que va a ser el sistema de briste blowzone bien vamos a construir por acá un muro y vamos a terminar cerrando esta zona como se debe si bien cerramos todo esto en por ahora no lo vamos a cerrar porque primero vamos a construir todo y después lo vamos a empezar a entrar por esta parte y aquí construimos una puerta de agua más o menos creo que a esta altura o esta altura no lo sé bien tiene que ir un ship y se va a encargar de recoger todas las cosas que se encuentran en el suelo bien la briste y blowzone ahora mismo si tomamos el tamaño total de esta sala es de 108 bloques en total creo que las salas que son de las green house como máximo son de 96 bien igualmente aquí todavía queda por construir lo que van a ser los parantes donde vamos a vamos a colocarle bueno van a ser hidroquifana en realidad ahora mismo se me está ocurriendo que posiblemente podríamos utilizar tranquilamente esta zona de aquí arriba podríamos tranquilamente cerrar aquí con bloques insula y por lo menos una par de ésta y de alguna manera intentar enfriar todo esto pero bueno no lo vamos a hacer vamos a construirlo por aquí abajo mejor bien tenemos que utilizar lo que van a hacer los los farm time los hidrópico mejor dicho bien vamos a empezar entonces con la construcción poco a poco este capitulito y voy a intentar que ser lo más corto posible nos vamos a basar solamente en la construcción de esto ya le pedí acá los duplicantes que vengan a derromper y destruir todo este lugar obviamente demorarán su tiempo espero que no demoren tanto o bueno lo hagan lo que se pueda bien por acá vamos a colocar prioridades 9 para que los duplicantes primero se vengan aquí y después puedan hacer lo que ellos quieran en otras zonas vamos a cancelar este bloque y vamos a construir un bloquecito también en esta parte bien vamos a necesitar colocar aquí un ship y por lo tanto me parece que el ship y el mejor lugar que puede estar construido va a ser en esta zona así que le voy a construir tranquilamente esa zona por aquí por acá podemos romper imagino yo que todas las escaleras que tenemos esto solamente el comienzo bien porque si bien es la zona y todo el farmito que vamos a hacer todavía falta el sistema de enfermiento que vamos a necesitar realmente que va a ser muy parecido a lo que tenemos aquí solamente que tenemos que hacer un sistema que limpia el agua contaminada en este caso que va a tener una temperatura bastante pero bastante molesta bien por ahora esto está en idl eso significa que por el momento no está funcionando ok si está funcionando entonces eso es buenísimo para nosotros podemos hacer una reserva de líquidos infinitos en este lugar hacer que los líquidos directamente que hagan en esta parte y se acumulen constantemente en esta zona en la parte inferior pero eso puede llevar una un problema en algún momento no se puede fallar algo y realmente destruirse todo pero todo completamente bien primero quiero que más o menos los duplicantes tengan construido lo que se van a hacer los hidropos para por todas partes vamos a tener que pedir a los duplicantes que construyen escaleras también en este punto porque por lo que estoy viendo no tenemos una no podemos hacer ninguna ningún tipo de construcción en la parte inferior y ahora voy a necesitar que construyan también en la parte inferior y vamos a ver de dónde sacamos el agua contaminada porque podríamos sacarlo de aquí pero también podemos sacarlo de aquí acá todavía tenemos un montón realmente creo que nos sobra bastante agua contaminada en esta parte como para poder mandarlo lo único el único problema que tenemos aquí es que el agua contaminada que tenemos es un agua contaminada muy caliente bien está a 55 grados que justamente lo que nosotros en este mismo momento no necesitaríamos vamos a abrir por acá tenemos muchísimo oxígeno contaminado unos 10 kilos de oxígeno contaminado ojo porque bueno por suerte este oxígeno contaminado creo que no tiene nada o sea solamente oxígeno contaminado y ya ok bien entonces ya la idea es por lo menos ya por para el principio ya tenemos todo esto perfectamente listo le vamos a colocar prioridad 9 si no le colocamos prioridad 9 los duplicantes no van a venir a construir aquí absolutamente nada porque van a tener la prioridad primero de venir a construir las escaleras en esta zona y dicho sea de paso a medida que vayamos construyendo y vaya viendo que más o menos van destruyendo las cosas como se debe vamos construyendo y pidiéndole que sigan haciendo cositas poco a poco ya no queda mucho para que terminen de destruir todo el asteroide falta solamente ya tenemos todo esto destruido falta solamente esto ya estamos empezando acá también a destruir lo que son los gayseres el gayser de oxígeno contaminado infeccioso y el gayser de hidrógeno también que tenemos en esa zona bien aquí los duplicantes están viniendo a destruir todas las cosas como se ve perfecto vamos a construir por esta parte de lo que va a ser nuestro amigo el ship y utilidades el ship bien subido lo tenemos perfectamente listo va a venir por este punto acá tenemos destruido todas las cosas como se ve perfecto bien hay que esperar solamente acá que termine de construir las escaleras que hagan una cosa que otra porque aquí abajo tenemos que empezar a meter lo que va a ser el agua contaminó el agua limpia en este caso no es el agua contaminada es el agua limpia bien vamos a construir por aquí y así como tenemos acá o como hicimos aquí un sistema de calentamiento tenemos que hacer exactamente lo mismo un sistema exactamente igual para lo que es va a ser estos con la única diferencia de que va a estar seteado el sensor a una temperatura de unos 10 grados no va a estar seteado o bueno creo que 20 grados en realidad no va a estar seteado una temperatura de 55 como lo tenemos en esta parte bien esto es muy simple es muy básico y además todo el agua contaminada que se vaya acumulando tiene que pasar a un sistema oa un reservorio en que va a estar seguramente construida en este punto que va a ser el que le va a mandar todos los líquidos constantemente a esta zona de aquí bien vamos a empezar entonces con la construcción de esto tenemos aquí un par de tuberías construidas pero creo que el sistema de calentamiento de calentamiento enfriamiento como sea que sea que lo vamos a construir tiene que ir construido en esta parte ok vamos a construir más o menos todo parecido vamos a hacer entonces no puedo ver el liquid epizer ok lo construimos el liquid epizer por aquí este sistema por aquí un vent que va a ser donde va a caer el agua contaminada y se va a calentar a una temperatura x y un sistema de hidro sensor para poder tener una puerta en esta parte que va a ser la encargada de abrirse para que todos los líquidos caigan hacia la parte inferior y puedan ser recolectados bueno aquí es que tiene que ser con tiene que ser construido algo medio parecido a esto ahora estoy pensando no sé si construirlo aquí o construido directamente en esta zona para que sea un poquito más y si pisi bien quiero ver el tema de la electricidad por donde si tenemos electricidad realmente por aquí no tenemos electricidad para mandar eso es un pequeño problema que podemos llegar a tener porque al no tener una electricidad para mandar los duplicantes van a gastar la energía que tengan a mano directamente por acá estoy viendo que están gastando de los 4580 watts estoy viendo que están gastando cero ahora mismo están gastando cero bueno ok esto podría llegar a funcionar bien si queremos construir algo muy parecido a lo que tenemos por acá entonces tendríamos que hacer algo igual en este caso vamos a construir lo que va a ser un leaking pum en esta parte que se van a caer todo el agua contaminada a esta zona y acá simplemente el leaking pum lo que se va a hacer es mandar los líquidos como se debe bien y acá bueno tenemos esto está controlado con el sistema de reservorios primero para el final así que por un momento creo que no va a haber ningún problema el leaking pum tiene que ir conectado directamente con esta zona que va a ser el encargado de mandar los líquidos a donde se tengan que ir por acá una pipi en suele que baje para este punto a esto si le podemos colocar prioridad 9 y acá ya los duplicantes se tienen que poner a trabajar de manera un poquito más seria bien vamos a ver cómo están hechas las automatizaciones para empezar por aquí tenemos aquí creo una puerta al si no me equivoco para el sistema de el prendido del liquide pia y ser bien la puerta si bien estamos controlando la habíamos hecho que tengan una conexión directamente con el sistema que tenemos aquí de temperaturas el otro contacto que va a tener es una puerta no que viene directamente con el hidro sensor que tenemos en la parte de abajo entonces aquí vamos a agregar la puerta no directamente ok hasta ahí todo perfecto por aquí tenemos un sistema de carga de líquidos que esto va cargando poco a poco ok a esto tengo que modificarlo ahora mismo vamos a cancelar entonces esto por aquí vamos a construir por este lado un shoot off que va a ir en esta parte que va a ser que va a representar esa carga de líquidos que tenemos en esa zona y acá simplemente cerramos cómo se debe esta parte bien esto creo que no hace falta contenido de líquido de de pipas insulate se pueden construir tranquilamente de las normales sin ningún problema creo que los duplicantes pueden pasar si no me equivoco si acá le vamos a colocar prioridad 9 para que vengan a destruir las cosas como como tiene que ser y bueno creo que aquí también pueden pasar sin problemas ok mackey vamos a esperar un segundito que termine de construir o que quieran construir todas las cosas como tenemos que tener perfecto bien vamos a seguir entonces con el tema de la automatización aquí tenemos un shoot off que tiene una memory to green en este punto la memory to green está conectada con el sistema de reseteo que está por aquí enviándose en esta parte que al mismo tiempo da una puerta no con el hidro sensor ok esto entonces el reseteo tiene que ir hidro sensor puerta filter shutoff y en reseteo de en la memory to green y esa tiene que ir conectada exactamente a una puerta no que está conectada con el sistema de que tenemos aquí ok esto está un poquito más complejo de lo normal pero ok 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 creo que creo que ya lo estoy viendo ok vamos a construir entonces por aquí la memoria to green me parece va a ser mucho más simple en esta parte no vamos a tener construir también aquí por aquí abajo para que no tengamos muchos problemas entonces aquí la memoria to green tenemos una puerta not que viene por este punto que está conectada de manera inversa o no no está conectada como yendo realmente se la puede conectar directamente en este punto para abajo para que tengamos la conexión directa en esta parte pero hay que abrir si tenemos que hacer presión espacio porque si no no se puede construir esto no puede salir bien vamos a entonces a construir la memoria to green por aquí abajo ya acabo de revisar todo el sistema ya tenemos más o menos todo listo ponemos así ponemos así aquí tenemos que construir una puerta no que va a ir en este punto por acá tenemos que construir el sistema de reseteo que va a ir directamente al sistema de shutoff que tenemos aquí bien este sistema está construido con una puerta filter que vamos a construir en esta parte y acá si tenemos un pequeñísimo problemita porque vamos a tener que mandar unas unos unos cables en de automatización bastante lejos en este caso tienen que venir por aquí por aquí si no me equivoco esto van para otra parte ok y esto también irían para otra parte esto lo voy a cancelar lo voy a construir en esta parte mejor me parece que va a ser un poquito más simple si lo encontremos en este lugar lo encontremos así esto lo vamos a terminar rompiendo esto vendría por acá hace simplemente un puente y se conecta sin problemas por acá también tenemos que tener la otra conexión hacia la parte inferior y este punto de aquí tienen que anclar directamente con la puerta que tenemos aquí de shutoff si no me equivoco esto estaría conectado por aquí y listo bien de esta manera tenemos entonces creo que todo el sistema perfectamente construido solamente vamos a colocar prioridades 9 por aquí para que los duplicantes terminen de construir todo esto el único problema que estoy viendo es el tema de la energía que por ahora vamos a mandarla directamente con esta parte de por aquí el sistema de calentan bueno el sistema de por acá vamos a construir otras cositas más que vamos a ver cómo lo hacemos acá podemos mandar otro otro otra tanda de energía el sistema de energía que vamos a utilizar estoy dudando ahora mismo cuál puede ser porque estoy viendo que éste tiene como como que nada no se está usando directamente entonces me parece que podría llegar a ser un sistema útil más que nada para el sistema del liquid de pila y ser que tenemos en esa parte si me parece que vamos a intentar bajar el cable entonces por ahí ok vamos a construir un puente si no me equivoco por aquí por aquí y vamos a hacer que el cable directamente baje hasta este punto tenemos un puente más en esta parte esto va a bajar por aquí se va a unir directamente con la zona superior y acá va a estar conectado con esta parte y esta parte con un puente en esta zona listo yo creo que más o menos ahí estaríamos esta puerta que tenemos aquí por el momento me parece que la voy a romper porque está más que nada molestando y después la vamos a volver a reconstruir para que los duplicantes puedan bajar y construir todas las cosas que tienen que hacer en esta zona de aquí lastimosamente los duplicantes no tienen exotrajes así que se van a demorar un poquito más en lo que son las construcciones pero bueno son cosas que tienen que pasar aunque imagino que no hay ningún error después se te haremos simplemente las temperaturas los líquidos tendrían que caer sin problemas en cualquier parte esto lo voy a pausar porque no tiene que estar funcionando por ahora perfecto y ahora el tema de los líquidos es algo muy muy simple que es solamente construirlos en el lugar correcto bien por acá voy a construir esto acaba de ir lo que va a ser una farm es una farming station en este punto en este punto en cualquiera de los dos da exactamente lo mismo porque la habitación al fin y al cabo de exactamente también lo mismo como la tengamos construida y qué tamaño tenga en sí toda la zona bien por aquí va a ir sí o sí lo que va a ser un shipper que va a cargar lo que son todas las cosas que recolecte el ship y por lo tanto creo que aquí no hace falta construir ni shipper ni nada por el estilo con construir solamente uno en este punto creo que es suficiente bien entonces por aquí construimos un conveyor loader en esta parte y acá se implementa el conveyor loader le podemos conectar los rieles hacia la parte superior de esta manera toda la blister blossom que se genere va a ir a la parte de arriba las semillas eso es lo único que no lo vamos a mandar van a quedar como resguardadas creo que por aquí o no sé dónde vamos a intentar tirarlas pero seguramente las semillas no van a estar aquí en esta zona pero aquí veo que tenemos agua contaminada no sé de dónde pero tenemos agua contaminada creo que cayó un poco de aquí no se absorbe un poco de agua contaminada en esta parte puede ser puede ser ok veo que ya está más o menos todo construido así que podemos ir cerrando las compuertas si no me equivoco a puerta mecanizable construimos aquí prioridad 9 la escalera está la vamos a dejar por el momento que creo que puede llegar a funcionar sin problemas ok vamos a aceptar simplemente el tema de la automatización como se habrán dado cuenta copie todo directamente porque confío en que la automatización que construimos aquí no confío sino que funcionó muy bien así que creo que no hay absolutamente ningún problema lo único que tenemos que setear aquí distinto es que acá en vez de below 60 aquí colocaríamos below 20 si no me equivoco para que el sistema funcione cuando la temperatura esté por arriba de los 20 grados aquí lo que queremos construir con esto vamos a hacer una puerta de disco que va a ir hecha en la parte de arriba para que el ship y cuando pase por aquí no sé no no se sampe también la zona está que tenemos aquí de disco gel bien porque si no la rompería y nos quedaríamos sin una zona más de van a enredarse pasaría todo el dióxido de carbono que justamente eso no quiero tenemos aquí un poco de oxígeno contaminado que se generó debido a un poquito un par de bloques de agua contaminada que se metieron por aquí que simplemente creo que es de esta parte pero bueno acá incluso también podemos ir cerrando creo que toda esta zona sin problemas creo que los duplicantes ya destruyeron toda la parte superior también por eso ya están teniendo un poco más de trabajo ligero en esta parte inferior voy a meterle para que sigan excavando tres bloques más hacia abajo y que termine de construir también las escaleras que tenemos en esta zona bien este geyser no lo tienen que tocar es lo único que no tienen que tocarlo bajo ninguna circunstancia ok ya tenemos más o menos todo esto perfectamente construido perfectamente listo vamos a pasar a dejar entonces la briste y los son por este punto las briste y los son si yo no me equivoco tienen que estar en por aquí no a la briste y los son están en esta parte que las plantee después ok falta iluminación ok perfecto 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 nos falta la iluminación que es lo que vamos a construir también el tema de la iluminación va a ser simplemente con focos creo que con focos aquí con cada uno agarre cinco plantas me parece más que suficiente por lo tanto me parece que este super que tengo en este punto vamos a tener que moverlo y ojo porque no lo puedo mover tampoco tanto ahora que me doy cuenta vamos a tener construirlo aquí vamos a tener que construirlo ahí rompemos esto y el super va a estar conectado directamente a lo que es esta energía que tenemos aquí porque no va a entrar si no directamente no entra o bueno en realidad si a ver si cancelo esto no 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 cancelamos todo a ver podemos gastar un poquito más de energía también si queremos como por ejemplo haciendo algo tal que así construimos aquí estas tres estarían ya perfectamente agarradas construimos aquí dos bloques dos bloques dos bloques dos bloques dos bloques y dos bloques y acá tendríamos la última construcción de los cables y acá simplemente terminamos por cerrar toda la parte superior que tenemos en esta zona listo prioridad por todo esto y acá le vamos a pedir al sistema de líquidos que vengan a tirar un poquito de bizco gel para que tengamos todo listo ok creo que esto ya lo podemos poner en funcionamiento el único problema que tengo aquí o lo único que me falta realmente es el tema de la limpieza de líquidos bien si bien acaba de haber agua contaminada necesitamos agua limpia realmente nuevo contaminada así que eso es el segundo eslabón que tenemos que colocar no sé can cuánta agua realmente necesitaremos en este punto esperemos que no sea demasiada pero bueno vamos a cerrar entonces por aquí vamos a cerrar por aquí y por este punto vamos a construir un par de refinadoras de water zip la idea iba a ser construirlos en este punto una water zip me parece podríamos haberla construido también en esta parte o incluso aquí abajo no habría ningún problema si la construimos en la parte inferior para que directamente los líquidos vayan para esta parte y queden directamente en esta zona total aquí podemos llegar a construir otras cosas y creo que el agua que se vaya generando con el tiempo se va a ir limpiando y colocando en esta parte de aquí también como para ahorrar espacio podríamos construir tranquilamente aquí arriba eh podríamos construir aquí y aquí cerramos un bloque en esta parte que directamente todos los líquidos vayan aquí y ya está problema solucionado pero 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 me conviene realmente hacer eso así bueno en realidad es construcción lo vamos a construir en esta parte para que quede adentro de la base más que nada bien además va a ser una zona mediana así como cerrada realmente un segundo cerrada 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 así va a ser una zona completamente algo cerrada no va a ser completamente cerrada pero va a ser algo cerrada bien vamos a construir entonces bloques por esa parte vamos a tirar por acá un entier y por aquí arriba también vamos a construir un entier más ponemos prioridades nueve por esta parte simplemente le colocamos los cables energéticos que necesitamos por aquí pumba 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 esto vendría por este punto y creo que este está conectado para estos cables así que le podemos colocar un puente en esta zona ok acaban de venir a tirar un poquito de disco gel pero por lo visto todavía falta un poquito más no sé si no tenemos si tenemos o no tenemos pero que sí colocamos prioridades nueve ok ok y ya lo tenemos bueno aquí incluso los focos ya están todos perfectamente listos y perfectamente funcionando podría colocarles un sistema de automatización a todos los focos para decir cuándo puedas prenderlo y cuando no que la verdad es que la verdad que funcionaría funcionaría bastante bien la verdad vamos a construir aquí un sistema de automatización simplemente es algo muy básico no es algo que tenga alguna relevancia realmente en todo esto pero siempre viene bien ok vemos aquí el ship y hasta dónde funciona o sea llega solamente hasta este punto porque aquí ya no puede seguir bajando y obviamente aquí ya no puede seguir subiendo tampoco bien vamos a terminar construyendo aquí prioridades nueve para la construcción de esta zona aquí ya tenemos casi que todo listo le vamos a pedir a los duplicantes que vengan a tirar aquí un poquito de agua salada o de brain cualquiera de las dos me parece espectacularmente correcto bien por acá vamos a construir otro otro entier acá simplemente lo que tenemos que hacer es que los líquidos vengan a este punto suban por aquí se conecten este punto se conecten este punto y acá simplemente se conecten ambos por esta parte y acá vamos a construir lo que van a hacer los cargo b pero todavía no lo podemos hacer porque no tenemos suficiente voy a colocar prioridad máxima para que venga un duplicante a dejarme el disco gel porque si no se están demorando más de la cuenta y eso no quiero perfecto acá tiramos un poquito de brain yo una vez que el brain esté perfectamente sean los 200 kilos que necesitamos ya simplemente lo cancelamos lo cancelamos y lo podemos romper sin problemas y por aquí cerramos como se debe perfecto bien pausamos esto cuando tenemos aquí 120 y tantos kilos me cachis al amar me vinieron a dejar el bispo gel no estuve atento así que gastamos más de lo que debíamos trape el que está trape el joder bob en serio por lo menos para ir para que se puedan zafar espero que no pase de vuelta lo mismo que se metan otra vez por favor aunque esta vez no se meten okidoki vamos a entonces a construir aquí el agua salada como necesitamos esto va a caer directamente esta parte la está esto vamos a poner solamente en realidad 9 vamos a limpiar todo este disco gel que hay que volver a recolocarlo otra vez que tiramos sin querer de más y creo que los cables están conectados también no solamente faltaría conectar los puentes por esta parte y por esta parte que eso lo voy a dejar para más adelante para que ya empecemos a aprender todo el sistema y que empieza a funcionar como se debe bien entonces hasta aquí va todo correctamente quiero ver si esto está conectado como se debe perfecto menos 500 kilos vamos a pasar entonces a voy a tirar un momento vamos a tirar lo que es el la puerta de disco gel ya de una vez así ya queda perfectamente construida ponemos prioridad máxima esta vez me quedará a revisar a esperar a que el duplicante llegue ahí estamos y de mike perfecto bien faltaría también que me tienen solamente el brain y el agua salada en este punto hay mamá y perfecto agarra 80 kilos 119 okidoki tira entonces la cantidad necesaria esperamos hasta que te que más o menos 120 kilos y pausamos y de esta manera deberíamos generar aquí una puerta de agua doble perfecto ok listo ya con eso hemos aislado la zona correctamente podemos romper sin problema toda esta zona de aquí y construir lo que va a ser él la farming station en este punto se podría construir también un bloque en la parte de abajo no hace falta destruir esto podemos construirlo tranquilamente y acá construir la farming station porque al fin y al cabo el sistema de ship y no haría ningún no haría nada no pasaría absolutamente nada si no me equivoco o por lo menos no debería pasar nada bien construimos aquí la farming station y para acá construimos lo que va a ser la puerta mecanizable para que esto esté perfecto vamos a revisar las temperaturas a las que tenemos ahora mismo son 15 grados bien la idea es que esto más o menos se mantenga esa temperatura todo el tiempo y yo creo que con eso ya estaríamos listos como para empezar a romper por aquí abajo una vez que tengamos esto cerrado simplemente vamos a cerrar por aquí también y ya estaríamos con todo cargado bien por aquí vamos a hacer algo simplemente vamos a destruir por eso vamos a sacar las semillas que tenemos en esta parte y la vamos a colocar ya aquí farmeándose creo creo que ya estaríamos ok tenemos ahí la forma de station no es por mí de station porque no está cerrado del todo así que hay que esperar a que se cierre del todo para que empiece a funcionar por aquí los cables también los tengo todo bastante bien esto no lo están viniendo a tirar agua contaminada vamos a poner prioridad máxima para que vayan a tirar agua contaminada a un mejor hecho un brine o agua salada vamos a esperar unos segunditos me gustaría que los duplicantes terminen de destruir esta parte justo los dos farmeros están aquí adentro solamente okidoki sinceramente creo que el sistema funciona bien ok va a funcionar espectacularmente bien pero el único problema que estoy viendo es el tema de la recolección de líquidos como que los el agua contaminada va a quedar trabada en las tuberías en la zona de aquí la automatización que se me está viniendo a la cabeza para hacer y para tener todo esto definido es algo tal que así porque tengo cloro en esta zona porque un duplicante me vino a dejar cloro porque tengo cloro aquí bien me gustaría saber por qué tenemos cloro aquí adentro sinceramente me gustaría saber que duplicante vino aquí y dejó cloro y ahora mismo el cloro se está yendo se está dispersando solo para donde quiere y me está empezando a generar aquí un gas ese gas está haciendo transferencia de temperaturas de un lado al otro y eso realmente no me gusta me cachis a la mar se me acaba de liar bastante se me acaba de dar un montón yo no quiero el cloro o sea el cloro no me no me sirve aquí si bien el cloro no tiene una transferencia de temperatura muy alta tiene 0.008 sea la temperatura de cloro es súper baja no lo quiero igualmente igual vamos a medir aquí un par de temperaturas esto está en 36 grados y aquí lo tenemos en 33 grados ok una diferencia muy baja realmente a mi parecer una diferencia muy bajita pero bueno no importa vamos a terminar rompiendo también bloques por esta parte pero si no me equivoco aquí también ya podemos ir cerrando no todavía no ni esto ni esto esto también lo cerré pero creo que todavía no hacía falta cerrarlo todavía falta por definir algunas cosas ok y por último lo que queda es simplemente el tema de él de la reserva de líquidos que vamos a construirla por aquí las tuberías que tenemos que estamos construyendo van a venir por esta parte van a venir por aquí por aquí y se van a meter a esta reserva de líquidos de esta reserva de líquidos van a bajar por este punto por este punto por este punto y se van a meter directamente a lo que son las tuberías y de esta manera aquí van a empezar a darle agua constantemente a todo el sistema como queremos como debemos y como se pueda ok vamos a esperar hasta que todo esto esté perfectamente construido yo calculo que en un futuro seguramente voy a terminar construyendo aquí un gas pump para poder absorber todo ese cloro que está en esta parte que son cinco gramos pero son cinco gramos al fin y al cabo son cinco gramos que hace que la temperatura disminuya se caliente etcétera 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 sinceramente no quiero nada de eso así que bueno aunque los aplicantes están ahí destruyendo y construyendo como se todo como se debe perfecto ponemos prioridades 9 el esto vamos a medir aquí solamente el tema de la automatización con estos puntos cómo va a funcionar cuando esto llegue a cierta presión con por ejemplo 85 por ciento entonces los water si van a dejar de funcionar y se van a aprender cuando esto tenga un 10 por ciento ahí es cuando los water si va a decir ok eso debe funcionar de vuelta y van a seguir produciendo de vuelta agua limpia ok si no me equivoco por aquí abajo ya estaríamos casi que todo construido así que podemos cerrar sin ningún problema y yo creo que ya estamos yo creo que ya con esto estaríamos vamos a cerrar por este punto vamos a cerrar por este punto y le vamos a pedir a los duplicantes que van a plantar las blogs son sí en esta zona solamente veo dos solamente veo dos blogs son sí porque solamente hay dos cuando deberían haber cuatro me parece un poco extraño lo que acaba de pasar ok por acá voy a cancelar los pasajes de duplicantes y quiero que me vengan a dejar solamente las blogs son sí que tenemos en el mapa lastimosamente parece que vamos a tener solamente dos blogs son sí por el momento así que con el tiempo creo que vamos a ir parmeando más y más y más ok principal vengan a dejar aquí la blogs son sí por favor ahí está perfecto bien dejar una bien dejar la otra correctamente listo bien y vamos a cerrar por aquí me gustaría saber qué es el que le pasó a la otra blog son sí me gustaría saber qué le hicieron se las habrá llevado un pip no creo no creo que se lo haya llevado un pip queda algún duplicante encerrado en algún lugar creo que ángel no no puede salir ok ya cerraron esta parte también vamos a colocar aquí vacante okidoki cancelamos esto cancelamos esto y ahora los duplicantes podrían deber y deberían poder salir sin problemas ok ya que incluso la hacen farming station bien vamos a poner entonces en funcionamiento el sistema que tenemos aquí yo creo que ya está todo perfectamente construido y perfectamente listo vamos a construir el puente para empezar a mandar la energía como se debe para que todavía tenemos a ti está generando un montón de todo está atrapada ahora mismo según esto creo que la escalera no la pueden utilizar no voy a poner prioridad máxima para que controlen las escaleras ok ya tenemos entonces funcionando este sistema prendemos esto ahora mismo esto está con señal verde por lo tanto estaría mandando los líquidos por aquí necesito que un duplicante venga a ayudar a tinita por favor no sé si tinita puede destruir bloques me parece que no sabe no sabe romper bloques a ver no es tan difícil corretita no puede salir ah es porque la puerta está bloqueada ok y desbloqueamos la puerta perfecta entonces creo que no era la escalera la que le la que fallaba ahí bien el sistema entonces creo 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 que ya está todo perfectamente hecho y perfectamente listo me parece un poco raro teníamos cuatro blows on seat y ahora de repente tengo dos no sé qué les habrá pasado a las otras estaban aquí tranquilamente no sé si se habrán perdido pero que yo sepa nadie puede comer blows on seat así libre y gratis por lo menos que lo sé vamos a revisar las temperaturas los de la blows on seat que es una temperatura entre 5 y 30 grados con una iluminación de 200 de luz o menos y solamente necesita agua para crecer por lo tanto el agua la vamos a tener por aquí que ahora mismo el agua está a menos 7 menos 6 grados ok ¡Gracias! 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 ífica mainly ¡ operación! ¡Gracias! ¡Gracias! MG ¡Gracias! 작zent ¡Bolologia ¡Gracias! ¡Oh! ¡Cuzio! ¡Queto! ¡Vamos ¡C отно** ok esto está en below y eso también está en vídeo bien la cantidad de líquido ya ha llegado a los 500 kilos ahora mismo está empezando a calentar creo que lo voy a dejar en 20 cuánto era lo máximo que podía tener la blossom si 30 grados ok lo vamos a dejar en 15 mejor y ahí está cuando la temperatura toca los 15 grados entonces esto se prende en teoría esto deja de funcionar porque no estaría sumergido en líquido constantemente y empezamos a mandar entonces agua contaminada a 21 grados bueno en este caso mejor sería a 15 grados se cierra la compuerta y esto puede empezar a funcionar tranquilamente para la recolección de líquidos en las zonas que se llevan vamos a ver cómo estamos aquí por algún motivo la automatización está en verde porque nunca porque no funciona ok mankey esto no va a ser un sistema cerrado va a ser un sistema expuesto directamente para que los duplicantes vengan a dejar la tierra a los watership es lo único que falta para que el sistema funcione correctamente hay dejaron 1200 kilos de tierra de arena mejor dicho y ahí también 1200 kilos de arena y ahora sí empieza a generarse su agua constante el agua que está saliendo a 16 17 grados ahí tenemos que el agua empiecen a entrar en cada uno de los bloques creo que manualmente le viene a dejar agua los duplicantes a esta blossom seed me parece perfecto también y con esto lo tendríamos perfectamente hecho bien el sistema de calentamiento funciona espectacularmente bien esto llegaría a los 500 kilos si no me equivoco y el mismo sistema tiraría y tiraría constantemente los líquidos creo que no lo puedo frenar en sí o sí llega algún momento en que se frena que no sé porque no tiene ningún contacto en esta parte como para que se frene y el leaking pum está conectado directamente al sistema de recolección es decir que yo a esto que tengo aquí en verde sería algo muy parecido a esto que tengo por acá ya cerramos la compuerta así ok vamos a abrir esto y vamos a construir lo último lo último para terminar el capitulo que como dije quiero intentar que sea un capítulo corto pero corto corto casi nunca me quedan así que f bien aquí tenemos construir una puerta and que va a venir por esta zona una va a estar conectado lo que es el sistema no vamos a tener que construir la puerta en otra parte realmente la construimos aquí perfecto ya vienen a destruir esa parte solamente lo que falta es el tema de la automatización y ya para definir cómo cómo va a ir construido y cómo va a ser muchísimo mejor si yo no automatiza esto el agua contaminada va a entrar y va a entrar constantemente sin freno entonces eso puede llegar a ser un problema bastante tocho bastante molesto en la colonia entonces vamos a construir por aquí lo que va a ser una puerta and la puerta and puede ir construida así me parece que sí pero mejor vamos a asegurarnos con esto acá le construimos esto por acá esto por acá una signal switch que tenga en este punto y una signal switch que venga por este punto aquí baja directamente y acá construimos lo que van a hacer los cables que van a ir conectados directamente a los waters y prioridades nueve creo que me falta el puente si no me equivoco esto es simplemente para que el sistema tenga un freno qué cantidad de agua tenemos aquí 280 kilos ok por eso es que no funciona por el momento y listo perfecto falta solamente que contribuyan este bloque ahí vamos creo vamos salvando el día y haciendo la última construcción listo y cerramos por aquí ahora mismo esto entonces estaría mandando una señal verde puerta no 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 va con puerta no ok no manda la señal verde porque tiene un montón de agua perfecto pero en cuanto el agua baje del 10 por ciento no se va a mandar la señal verde esto va a mandar una señal verde por aquí se va a automatizar para que esto se prenda y empieza a cargar nuevamente el agua si no estaría como aquí que está apagado totalmente y no está funcionando por el momento ahora un poco si un poco no depende depende también con varias cositas pero bueno yo creo que con el capitulito de hoy por lo menos para las blows on seat estaríamos todavía queda mucho para que crezcan hay que todavía farmear todas las miras una por una lo que se podría intentar hacer o no sé para hacer un poquito más simple sería mandar otro biological cargo más que se podrá intentar construir y mandarlo directamente al asteroide pero eso lo vamos a dejar para otro capitulito porque eso está preparar el cohete otra vez y va a tomar su pequeño tiempito pero bueno eso ya seguramente para el próximo capítulo lo voy a tener listo para empezar en fin gente espero que les ha gustado mucho como siempre digo por favor dejen un buen la casa un comentario en la parte de abajo que ayuda para que youtube publiciten los vídeos en toda la comunidad ya saben que me ayuda un montón si quieren aportar alguna o hacer alguna donación super chat tienen ahí los botones en la parte de abajo y también se pueden hacer patrocinadores del canal con los botones en la parte de abajo y ahí eso sí se los agradecería muchísimo que es el aporte que justamente sirve y a mí es como que me da un poquito más de incentivo para seguir avanzando en todas las series que tenemos pronto se va a venir algo nuevo se viene en cocina gente así que lo dejamos hasta aquí nomás la favoritos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo directo lo que sea no solo este deporte porque nos hace muy pero muy bien de la salud nada más bye bye